Mire, las FARC en Colombia, los colombianos le dijeron no al acuerdo de paz. ¿Recuerda que el presidente Enrique Peña Nieto se fue a testiguar la firma de este acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia? Bueno, el pueblo colombiano dijo no en su gran mayoría a este acuerdo de paz. Tenemos a nuestra compañera y amiga Laura Brujes. Ella tiene el tema, mire muy a flor de piel, puesto que viene de esas latitudes. Laura Brujes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Cuéntanos qué pasó con Colombia. ¿De dónde salió ese no si se estaba buscando el acuerdo de paz desde hace muchísimos años? ¿De dónde sale toda esta situación donde los colombianos en su gran mayoría dicen no? Pues es un no que, bueno, tiene muchas razones. Por un lado, había una gran participación en el país, sobre todo en la campaña del no. Estaba muy promovida por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el exprocurador. Entonces, hay mucha gente en Colombia que aún persigue estos ideales políticos. Por ese lado, por el centro democrático. Por otro lado, hubo un gran abstencionismo. Se habló de un abstencionismo del 62%, que es una cifra alarmante. Mucha gente no salió a votar. Por varias razones. En la costa del Caribe colombiano estaba atravesando un huracán, el Matthew. Pero aún así, hubo votantes en el Caribe, pero también dicen que por ese extensionismo no hubo esa masiva votación. Sin embargo, la diferencia estuvo muy mínima. El sí quedó con un 49.78% y el no con un 50.21%. O sea, estuvo prácticamente nada, ¿no? Prácticamente nada. Hay gran conmoción en el país por este no, porque es verdad un acuerdo que, de un conflicto de esos 52 años que realmente llenó de muchas expectativas al pueblo colombiano. Pero también las personas que estaban a favor del no argumentan de que el acuerdo debía delimitarse un poco más en ciertos aspectos jurídicos. Muchos analistas catalogan de que ese acuerdo, más que un acuerdo justo, era más político. Y entonces, por esas razones, muchas personas colombianas estaban a favor del no. Y bueno, ¿qué sigue, Eduardo? Pues Santos ayer dio una... Se pronunció y dijo que el césar fuego y desbilidades bilateral sigue ahí. O sea, no va a haber ataques. Pero por su parte, Rodrigo Londoño, el máximo líder de las FARC, dijo que la guerrilla mantendrá abierto el diálogo. Esas son cuestiones de palabras. Pero la verdad es que lo más intrigante de esta situación es que lo que sigue... Bueno, analistas califican de que puede que hay grupos como la FARC. La FARC no está como tan bien estructurada. Pueden haber grupos, ¿cómo te digo?, separados del grupo guerrilleros que pueden seguir atacando. Pueden seguir cometiendo los actos de los que siempre hemos escuchado, noticias, bombas, pueden seguir secuestran. O sea, esto no se va a acabar ahí. También tenemos el gran pendiente que es el ELN, que es otra guerrilla. Entonces, hay toda una incertidumbre con relación a este tema porque no se sabe en las partes bajas de la organización qué va a suceder o cómo vayan a reaccionar, aunque su máximo líder está diciendo que definitivamente están abiertos al diálogo. Y bueno, Eduardo, es una situación muy complicada, muy difícil en estos momentos para el país. Para tratar de entenderla un poco, Laura Burgés, el decirle no a este acuerdo de paz es decirle no a las FARC en que se incluyan como un movimiento político, porque las FARC obviamente defendían sus ideales con las armas o las siguen defendiendo. El decirles no es permitirles que sigan con estos atentados, con los secuestros, con la toma de las armas y la toma de las ciudades. Por un lado, hay analistas que sí, que consideran que sí puede llegar a ocurrir, porque te digo, hay grupos aislados dentro de la organización que pueden llegar a cometer crímenes. Aquí lo curioso, Eduardo, que en cuanto a la votación, las zonas donde más se registran atentados de las FARC, y donde más hay, como le catalogan en Colombia, zonas rojas, son donde más la gente votó por el sí, y la gente en las ciudades dijo no. Entonces, también se habló de que hubo una desinformación aquí con el tema, porque le estaban vendiendo la idea, así a los colombianos, de que si ganaban no, que íbamos a entregar el país de manos a la FARC. De hecho, también se les iban a entregar curules políticas, y eso también llevó a que la gente estuviera en gran desacuerdo, porque iban a participar en procesos democráticos, como cualquier político y así. Entonces, por esa razón es que en gran parte de las ciudades, por el ámbito político, rechazaron el acuerdo. Bueno, algo que quería destacar es que en cuanto al acuerdo, en la parte del campo, y ahorita no se sabe qué va a ocurrir, porque a los campesinos les convenía que ganase el plebiscito. En esa parte sí iba a ser una gran ventaja para el campo colombiano, que por tantos años ha sufrido todas las... Sí, porque de alguna manera traería paz y eso certidumbre y certeza jurídica a la labor y el trabajo que se hace en el campo fundamentalmente. En las grandes ciudades, de alguna manera, se ve por la televisión, por los reportes periodísticos, lo que sucede en el interior del país, y no lo sienten en carne propia. ¿Tú consideras, Laura Brugés, que el gobierno colombiano va a retomar la posición como para hacer de mayor conocimiento de ciudadanos colombianos? ¿Qué es lo que está sucediendo y hacia dónde van a dirigirse? Sí, te lo digo de propias palabras, de tantos sustitutos aquí en el acuerdo, sí se van a... no se va a retomar, se planea una asamblea constituyente, los senadores, a los políticos del país están considerando esto, así que no se va a dejar el acuerdo así como así, pero lo que sí es preocupante es que, así como se vio toda la jornada electoral, se politizó mucho un proceso, pues que se supone que era más de tipo moral, más en busca de una paz, y se politizó, o sea, realmente se podía... se reportó incluso que había gente comprando votos por el no, y otros comprando votos, tanto ambos por el sí y por el no, las maquinarias se estuvieron moviendo a favor por punto y punto, o sea, es como un claro ejemplo de que también, de la forma en cómo el proceso se volvió político, las grandes cúpulas políticas, ya sea por el sí y por el no, peleaban ciertos índices por el sí y por la ciudadanía, por eso tanta desconfianza, tanta pluralización, tanta desinformación, que fue lo que más... pensaría quejarse la gente en estas jornadas. Triste, Laura Brugés, el que en la América Latina todavía se siga privilegiando los intereses de unos cuantos ante la seguridad de la vida, principalmente de los ciudadanos. Vamos a darle seguimiento, si nos los permites, Laura Brugés, ella es analista internacional y colabora con el punto crítico. Te agradezco infinitamente el que nos hayas puesto en contexto de lo que está sucediendo allá en Colombia. Muchas gracias, Eduardo, y también a tus oyentes del punto crítico radio. Estamos al pendiente, y ahí pendientes también de una llamadita. Muchísimas gracias, Laura Brugés. Nuestra compañera y amiga analista internacional, bueno, ¿qué les voy a platicar de Colombia? ¿Qué es triste esta situación? Porque imagínese que en esta lucha de poder de los políticos, de hacer sentir de que unos tienen la mayoría y poder negociar los recursos económicos para tomar curules, por un lado, puestos políticos por el otro, es decir, hacerse de parte del poder, dejan de lado la vida de tantos y tantos seres humanos que se han perdido por una parte y por la otra, que se pueden seguir perdiendo ante una falta de acuerdo de paz.